... Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Saber y Ganar en Televisión Española. Encantados de acompañarles. Saludos a todos los amigos del Canal Internacional. Y queremos presentarles a Mariano. Mariano, primer programa con nosotros. Suerte. A Joaquín, ahí está. Ya 15 programas. Suerte. Y Roberto, 45 programas. No es de Alba de Tormes, pero es de Salamanca. Suerte. Ahí está Mariano González. Bienvenido, Mariano. Gracias. ¿De Jerez? De Jerez, bienvenido. De Jerez de la frontera, como el gran Manolo de Saber y Ganar. Un saludo para Manolo Romero. Mariano, mucha suerte. Administrativo. Ahí tenemos al gran Juanjo Cardenal también preparado. No es de Alba de Tormes, ¿no? Porque es de Mataró. Es de Mataró Sigmer. Sigmer. Mataró Sigmer. Juanjo. ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? Pues que tenemos cinco temas interesantísimos y uno de ellos lo recomiendo de forma especial. Uno que se titula o se llama Luces junto al mar. Y a lo mejor sale alguna preguntita de Mataró. Luces junto al mar. Puede ser. El Mediterráneo. Puede ser. Claro, a ver si se animan los concursantes. Eligen ese tema. Pues adelante con las propuestas. Ciencia y tecnología, quesos, murieron con las botas puestas, de hotel en hotel y luces junto al mar de Mataró o de otro sitio. Junto al mar marinero. Mar... Mariano. Sí. ¿Qué le parece? Elige ese tema. No, murieron con las botas puestas. Vaya. Bueno, pues ese es el de Mariano. Vamos a ver. Suerte y vamos allá. Venga. Tiempo. ¿Sobre qué general estadounidense trata la película de Raúl Walsh? Murieron con las botas puestas. General Lee. No es correcto. Paso. General Caster. Caster. ¿Qué matemático griego murió asesinado por un soldado romano mientras trazaba dibujos geométricos en la arena? Arquímedes. Correcto. ¿Qué primer ministro israelí murió asesinado después de pronunciar un discurso en 1995? El señor Rabin. Correcto. ¿Qué primera ministra india fue asesinada en 1984 por sus propios guardaespaldas? Indira Gandhi. Correcto. ¿Qué pintor barroco español murió tras caerse de un andamio mientras pintaba? Esteban Murillo. Correcto. ¿Qué fotógrafo de origen húngaro murió por la explosión de una mina mientras cubría la guerra de Indochina en 1954? Capa. Correcto. ¿Qué gran explorador portugués murió en las islas filipinas cuando intentaba dar la vuelta al mundo? Paso de Gama. No es correcto. Paso. Fernando de Magallanes. Magallanes. Y 100 puntos para Mariano. Y no llegó a Sanlúcar. No es verdad. Joaquín, ahí está. Ahora presentamos a Joaquín Domínguez en el décimo quinto programa. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Jordi. De Sevilla, ingeniero informático, profesor de instituto, ahí en el Instituto Julio Verne, es ya, bueno, una celebridad, Joaquín. Es famosísimo ya. Cómo lo reciben en el instituto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y todos los alumnos ahí aplaudiendo a Joaquín. Me animan mucho. ¿Le quieren mucho? Me animan, me animan muchísimo. Me animan, me animan mucho. Y también me aprecia. Bueno, pues eso está muy bien. Nos alegramos muchísimo. Suerte, Joaquín, si lo desea con la ciencia y la tecnología, precisamente. O con los quesos, o de hotel en hotel, o esas luces junto al mar. Hombre, pues ya he puesto ciencia y tecnología. Sí. No hay manera, Juanjo, no eligen lo del mar. Ahí a ellos. Bueno, pues suerte y tiempo. ¿Qué instrumento mide la intensidad de la corriente eléctrica? Un amperímetro. Correcto. ¿Mediante qué transmite la señal televisiva a la televisión digital terrestre? Ondas electromagnéticas. Correcto. ¿A qué velocidad debe desplazarse un tren en España para que pueda considerarse de alta velocidad? A más de 220 kilómetros por hora. Sí, señor. Correcto. ¿Qué une Folkestone y Calé? Un túnel subacuático. ¿Cómo se llama? El túnel del Canal de la Mancha. ¿Pero cómo se llama? Paso, el Eurotúnel. Eso sí, correcto. ¿Qué chino fue considerado el eslabón perdido cuando se descubrieron sus restos fósiles entre 1923 y el 27? ¿El hombre de Pekín? Correcto. ¿Qué país lanzó en 1975 el plan Proalcohol para incentivar el uso del combustible obtenido por la fermentación de caña de azúcar? ¿Cuba? No es correcto. Paso. Brasil, ¿cuánto mide un nudo marino? La unidad de... Pues acabó el tiempo sin completar ese enunciado. Sin completar, sin completar. Y 100, 100 puntitos también para Joaquín. Se perdió ahí un poquito de tiempo, ¿verdad? En una de las preguntas. Y ahí está Roberto ya en el programa número 45, imagínense. Y en 45 ediciones de Saber y Ganar, solo en una, solo en una, ha ido al reto a Roberto. Sí. Y le dice a los guionistas y a la dirección del programa, me gustaría ir otra vez al reto para pasar ese momento de emoción, ¿no? No. ¿De vez en cuando, no? No, dice que no. En el 100, en el 100. Bueno, no es de Alba de Tormes, Roberto, es salmantino. Menuda fiesta en Alba. Cada año alcaldesa Santa Teresa de Jesús, ¿eh? Cada año la nombran alcaldesa. ¿Usted ha estado en esa fiesta, sí, Roberto? No, en las de octubre no, pero he estado en otras fiestas que también hacen en honor a la Virgen. Digo a la Santa Teresa. Pues ahora, suerte, Roberto, con quesos, con de hotel en hotel y el famoso luces junto al mar. Pues vamos a dar un disgusto a Juanjo y va a coger quesos. Uy, pues cuidadito que eso puede ser peligroso, ¿eh? Le gusta el peligro a Roberto. Adelante, tiempo. ¿Qué queso francés de pasta verde resulta de sabor desagradable para muchas personas? Para otras no. Claro, correcto. ¿Cómo se llama el queso italiano con el que se suele hacer la salsa pesto? El parmesano. Correcto. ¿Qué variedad amarillenta debe su nombre a una ciudad holandesa? El Gouda. Correcto. Si existiera, ¿cuál sería el queso que compraría el Quijote? El de la Mancha. El Manchego, correcto. ¿Con qué queso blanco se suele elaborar la ensalada griega? Queso feta. Correcto. ¿Cómo se llama el queso italiano untuoso, que tiene una variedad dulce y otra picante? El dorgonzola. Correcto. ¿Cuál es el queso fresco blanco más representativo de Castilla y León? El queso de Burgos. Correcto. ¿Qué variedad gallega se caracteriza por tener forma de pecho? El queso de Tetilla. Correcto. ¿Cómo se llama el queso cremoso que resulta indispensable en la elaboración del tiramisú? El mascarpone. Correcto. ¿Qué queso italiano elaborado inicialmente con leche de búfala? Tiempo, 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 tiempo. No entró, no entró. Ahí nos hemos quedado con los quesos y hasta aquí Cada Sabio con su tema. 100 para Mariano y Joaquín. Roberto, 180. Y estas son ya las preguntas calientes. Sigan con nosotros. No se pierdan esta prueba tan interesante. Una prueba con mucho movimiento. La primera pregunta es... ¿Cómo se denomina el conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante muestreo? Pues vamos a preguntárselo a Mariano. ¿Muestra? No es correcto, rebote. Población. Población. Correcto. Sí, señor. Muy bien el rebote, Joaquín. El conjunto de los individuos. Segunda pregunta. ¿Qué nombre recibe el sistema de comunicación no oral mediante signos realizados con las manos? ¿A quién envía la pregunta? A Roberto. El lenguaje de signos. No es correcto, rebote. Lenguaje de signos. No es correcto, rebote. Paso. Dactilología. Sigue, Roberto, por asignación. Tercera pregunta. Utilizado en el filamento de las lámparas incandescentes. Este elemento químico tiene el punto de fusión más alto entre los metales. Se trata de... ¿A quién envía la pregunta? A Joaquín. El Wolframio. Correcto. Sigue, Joaquín. Cuarta pregunta. ¿Con qué nombre fue bautizada inicialmente Lima por Francisco Pizarro? ¿Con qué nombre? ¿Y a quién envía la pregunta? A Roberto. Ciudad de los Cabañeros. No es correcto, rebote. Mariano. Nuestra señora de Lima. No es correcto, rebote. Paso. Ciudad de los Reyes. Sigue, Roberto, por asignación. Quinta pregunta. ¿Qué nombre recibe la fuerza de élite del ejército iraní? ¿A quién envía la pregunta? A Joaquín. El rebote. Lo invencible. No es correcto, rebote. Los guardianes de la revolución. Correcto. Esa es correcta y muy bien ese rebote, Roberto. Sexta pregunta. La reconciliación oficial entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos se estableció en 1965 con la lectura de la declaración común católico-ortodoxa por parte del patriarca Atenágoras I y el papa... ¿Qué, papa? ¿A quién envía la pregunta? A Joaquín. Sí, Joaquín. Pablo VI. Correcto. Correcta la respuesta sigue Joaquín. Séptima pregunta. ¿A qué material precioso hace referencia al adjetivo eborario? Eborario. ¿Y a quién envía la pregunta? Eh... a Roberto. ¿A loro? No es correcto, rebote. ¿Iridio? No es correcto, rebote. Rebote. Eh... paso. Al marfil. Marfil. Ivory. Ébora. Ivory. Pues sigue Roberto por asignación. Y sigue con la octava pregunta. Desde 1993, la reina Isabel II de Inglaterra se somete voluntariamente a un deber plebeyo y poco agradable que deben cumplir sus súbditos. ¿Cuál? ¿Le enviarán alguna, Mariano? A Mariano. Pagar los impuestos. Correcto. Sigue Mariano. Novena pregunta. ¿Por qué otro nombre de origen romano se conoce al dios mitológico de la medicina Asclepio? ¿A quién envía la pregunta? Joaquín. Paso. ¿Rebote? Esculapio. Correcto. Esculapio, muy bien el rebote Roberto. Y con este empate llegamos Juanjo. Atención, atención a la... A la décima y última pregunta Jordi. ¿Qué muestran los lomos de un libro cuando decimos que están historiados? Historiados. ¿A quién envía la última, Roberto? A Mariano. ¿El título? No es correcto, rebote. Filigranas. Filigranas, adornos, correcto. Filigranas, adornos, muy bien la respuesta. Y Joaquín supera en 100 a Roberto. Los dos pasan al duelo. Y Mariano, 140, área de descanso. Mariano, suerte. Nos vemos en el reto. De acuerdo. ¿Conocían ustedes ese adjetivo? Eborario hace referencia al marfil. Aquí seguimos con ganas de aprender muchas cosas ahora en el duelo. Y ahora tomen buena nota. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Y ahora el duelo de nuevo con Joaquín y con Roberto. Roberto y Joaquín, ¿dispuestos? A ver quién va en primer lugar a la parte por el todo. Jugamos con cuatro temas que son los primeros Oscar, la estación perdida, Urdu y cadena de homenajes. Roberto, empieza usted. ¿Qué le parece? Urdu. Urdu. Pues, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Sí, aquí está la Pregunta Planeta. Ya tiene el reloj de oro, Roberto, ya lo ganó. Enhorabuena, felicidades. Y ustedes también pueden conseguir. Expertos relojeros han diseñado estos elegantes relojes de oro de líneas actuales. Son auténticas joyas creadas especialmente para ustedes que podrán escoger entre el modelo de señora o el de caballero. Por menos de lo que se imaginan, estos relojes exclusivos pueden ser suyos. Llamen 902-101-101. Llamen ahora. Y ahora presten atención porque Pilar nos cuenta algo más sobre estos relojes. Adelante, Pilar. Gracias, Jordi. Estos elegantes relojes de oro para señora y caballero son de oro de primera ley. Y además tienen un cristal de zafiro que protege la esfera a prueba de rayados. Y ahora presten mucha atención a la Pregunta del Duelo que nos habla de una joya lingüística, la literatura urdu. Adelante, Jordi, y cuando quieras. Sí, Pilar, la literatura urdu nació alrededor del siglo XIV entre la alta y sofisticada burguesía de la corte persa. Su colorido vocabulario, procedente de raíces sánscritas y palabras persas y árabes, fue un fiel reflejo de la amalgama cultural de la época. Y, al mismo tiempo, un intento de retener las más bellas influencias de Persia. El urdu es una de las muchas lenguas oficiales de la India y es también el idioma oficial de... Roberto. Ya sabemos que de Salamanca no. No. ¿De qué país? Apueste. Doscientos. ¿Doscientos? Sí. Sí. Joaquín ya está temblando. ¿Idioma oficial de... Mayayay... ¿De Pakistán? ¿De Afganistán? ¿O de Sri Lanka? De Pakistán. ¿De Pakistán? ¿Seguro? Sí. ¿Es el idioma oficial? Sí. ¿Sí? Y el inglés también, ¿no? También, sí. También es idioma oficial, ¿no? Sí, pero... Pero... El urdu también. El urdu también. Vale. Pues sí, señor. Sí, señor. El urdu nació como una mezcla urbana de una variedad de Braj con el Panjabi del Este y el Persa. Muy bien, Roberto. Pakistán, respuesta correcta. Muy bien. Y a seguir disfrutando de ese reloj de oro. Felicidades. Gracias. Campeón. Los relojes de oro para señora y caballero tienen un diseño único y exclusivo, con la máxima garantía de calidad y tradición relojera. Llamen ya 902-101-101. Así de fácil. Y marcador, tras la primera pregunta, Roberto ya está en la parte por el todo. Joaquín, es terrible. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver qué tal los primeros Oscar. Pues los primeros, los primeros, los primeros. Vamos a recordarlos. Si mirara Juanjo, que estaba allí en la ceremonia, nos lo ha contado más veces. Bueno, se lo pasó pipa. La primera ceremonia de los Oscars se celebró el 16 de mayo de 1929. Dice que los canapés no valían mucho por eso, ¿eh? Eso sí que no. No tuvo mucha emoción tampoco. No. Ya que los ganadores habían sido anunciados tres meses antes. Imagínense. O sea, que lo de winner is... nada. Además, los medios de comunicación ni siquiera acudieron a la cita. Vaya. En esta ceremonia también se entregaron los primeros Oscar honoríficos. Uno fue para Charles Chaplin como guionista, director, actor y productor de la película El Circo. Y el otro honorífico fue... Joaquín, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Sí, el tipo en general, ¿eh? Bueno, pues con Roberto hay que ir así. 200. A ver qué tal. A ver qué tal. Dice 200. ¡Ay, ay, ay! Oscar honorífico sin mirar a Juanjo. Sí. Honorífico de... De efectos especiales, de pareja de baile o de película sonora. Piense. 16 de mayo del 29. Vale. Voy a elegir de efectos especiales. Creo que puede ser algo que estuviese empezando en la gran entonces. A ver qué tal. Entonces, efectos especiales, ¿qué dice Roberto? Dice... Sonoro, el cine sonoro. Claro, claro. Sí, señor, sí, señor. Los efectos especiales los hacían con un calcetín y poca cosa. Este orca lo recibió la Warner Bros. por la producción de la primera película sonora. Sonora, el cantor de jazz. Charles Chaplin ganó un segundo Oscar honorífico en el año 1972 por el efecto incalculable que tuvo en la creación cinematográfica. Y el de la banda sonora por Candilejas también lo ganó. Otro año. Bueno, pues marcador, atención. Lo siento, Joaquín. Ahí está Roberto en primer lugar. Roberto, campeonísimo. ¿Qué le parece? La estación perdida. La estación perdida. Además, esa capacidad de relacionar las cosas, ¿verdad? Es fantástico. La estación de Chamberí era una de las ocho estaciones originales del primer metro de Madrid, inaugurado en 1919. Esta estación fue clausurada en 1966 y estuvo abandonada durante décadas. Pero en marzo de 2008 fue reabierta, convertida en un museo donde podemos contemplar la historia del metro de la ciudad. Roberto, ¿sabe entre qué dos estaciones de metro se encontraba la estación de Chamberí? Apueste. 60. 60. Vamos a ver, la historia realmente es bonita, la estación de Chamberí y esta historia. Nuestros espectadores de Madrid seguro que lo saben perfectamente, ¿a que sí? Pues atención, la estación de Chamberí estaba entre Tribunal y Gran Vía, Iglesia y Bilbao o entre Sol y Callao. Creo que es entre Iglesia y Bilbao. ¿Sí? Creo que sí. Iglesia y Bilbao. Iglesia se llamaba Martínez Campos. Entre Iglesia y Bilbao, efectivamente, estaba la estación de Chamberí, ahora museo. Muy bien, muy bien, Roberto y Marcador. Atención, Roberto en primer lugar en la parte por el todo y tenemos a Joaquín jugando. Fíjese en esta imagen. Joaquín, se trata de la portada de un disco de Elvis Presley. Este álbum fue homenajeado en el disco London's Calling del grupo británico The Clash, cuyo bajista, Paul Simonon, aparece destrozando su instrumento. Esta misma imagen fue a su vez homenajeada por un grupo español en uno de sus discos. Single. Joaquín, ¿qué grupo realizó este segundo homenaje? ¿Lo sabe Joaquín? ¿Cuánto apuesta? Bueno, creo que sí, que lo sé, pero de todas maneras voy a ser conservador y voy a apuestar 20. Bueno, pues homenajeó a The Clash, atención, héroes del silencio, los hombres G o siniestro total. Siniestro total. Sí, hombre, pues podría haber apostado 100 ahí. Siniestro total, ahí tenemos la imagen de Julián Hernández, que destroza su gaita. Caramba. Muy bueno. Pues homenaje a The Clash, homenaje a Elvis, siniestro total. No ha sido siniestro total, vamos a ver lo que queda, Joaquín. Pues Roberto con 700, cifra redonda en la parte por el todo en primer lugar, con la canción. Y Joaquín, a concentrarse, adelante, Joaquín. Gracias. Y ahora Joaquín, que le vuelve a coger cariño a la calculadora, ahí está ya preparado. ¿Dispuesto? Dispuesto. Suerte y, como siempre, compañeros, cambiemos la luz, ambiente de calculadora. Joaquín, suerte. Tiempo. 33 por 3. 99. Más 46. 145. Menos 17. 128. Entre 4. 32. Más 56. 88. Por 2. 176. Y menos 45. 131. Muy bien, Joaquín, sensacional, muy bien, muy bien, muy bien, Joaquín. Qué calculadora humana está hecho, está concentradísimo, Ana. 140, 140 para Joaquín en el marcador y hay un poquito más. Bien. Ay, ya hemos pasado los 3.000, Joaquín. A ver si un salto y con la parte por el todo quizás y llega a 7.000. A ver, a ver si pronto llega. Ahora, quien llega es Pilar, que ya está aquí preparada y ahora tenemos con su pregunta. Teletexto, ya saben, página 642 con las pistas. Pueden llamar al 905-44-54-64 o enviar un SMS, así de fácil. Ah, y pueden ganar un conjunto multimedia compuesto por un ordenador, una pantalla plana y un escáner. ¿Qué les parece? Atentos a Pilar. Y ahora atentos y pongan a punto su reflejo. Solamente tienen que fijarse en estas imágenes. Cada una de ellas corresponde a un animal de granja. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Fijarse bien y decirnos qué animal aparece dos veces. Hemos incluido desde un par de patos a una vaca. Pero, ¿cuál aparece dos veces? Aquí están. Vaca, cerdo, pato, caballo, cabra, pavo, gallo, cordero, pato, burro, conejo. ¿Qué animal o animales de todos los que acaban de ver aparece dos veces? ¿Lo saben? Si es así, tomen nota de este teléfono y llamen al 905-44-54-64. Ánimo porque el premio merece la pena. Es un conjunto multimedia. Y ahora la parte por el todo. 1700 de inicio. Tenemos al gran campeón Salmantino. 45 y ya a punto de llegar al 46. Muy bien. Roberto. ¿Escuchamos de nuevo el fragmento? A ver. Atención, escuche esas voces, escuche. Yo estoy seguro que usted lo sabe, lo sabe. Seguro que lo sabe, seguro. Fíjense, fíjense. ¿Qué le parece, Roberto? ¿No reconoce esas voces? No reconoce nada. ¿Nada? ¿No reconoce nada? Nada, nada. Ay, Roberto, qué pena. Bueno, con lo que sabe, con lo que sabe. Vamos al rebote rápidamente. 100 puntos menos y atención, Joaquín Domínguez de Sevilla. ¿Qué nos dice, Joaquín? Bueno, pues creo que tengo algo. A ver si... Ah. Por la letra de la canción, hay una película que se llama Maytime, rodada en el 37 por Robert Z. Leopard, que es un remake de una opereta de 10 o 20 años antes. Y en esa película hay una canción que se llama Will You Remember. Will You Remember. Will You Remember. Will You Remember. Y usted ha oído un poco... Sí, sí, además antes de Will You Remember no ha oído bien, pero nombra algo de mayo. Ajá. Entonces, no sé qué, cuando algo es mayo, recordarás. Muy bien, o sea que el título sería Will You Remember. Lo recordarás, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Intérpretes? Intérpretes son Jeanette MacDonald y Nelson Eddy con la National Shriegel o algo así, orquestra. Pues, señoras y señores, vamos, es que no se ha dejado nada, ¿eh? Es que lo ha traído todo. La Metro Goldin-Mayer. Diga, diga. Metro Goldin-Mayer. Metro Goldin-Mayer, sí señor, sí señor. La del león. Bravo, Joaquín. Bravo, 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 Joaquín. Lo ha dicho todo, Joaquín. Correcto, efectivamente, Will You Remember, Janet MacDonald, Nelson Eddy de 1937, May Time, Primavera, la película del 37, ya lo tenemos, y 1.600 más para Joaquín hoy, 1.600 más, que ahí está ese marcador precioso, Joaquín, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, pues, un saludo a Sevilla y hasta el próximo. Muy bien, Joaquín resolvió la parte por el todo y, Roberto, nos falta el marcador. Hoy, 700 clavaditos ha conseguido Roberto de Salamanca, marcador de Roberto, del gran campeón. Ahí está. Roberto, felicidades. Hasta el próximo, a seguir, a por el 46. Sí. Y ahora, el reto, no se pierdan el reto con Mariano. Suerte, Mariano. Adelante, con el reto. Juanjo, vamos allá, tiempo. Evitar con astucia una dificultad. Eludir. Correcto, dar a entender algo sin más que indicarlo. Explicarlo. No, no es correcto. Paso. Que existe, sucede o se usa en el tiempo de que se habla. Paso. Cultivo de los campos. Paso, paso. Acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas personas con algún fin público y solemne. Distribuir, paso. No es correcto, no ajustarse al parecer de alguien. Actuar, paso. Persona que resulta favorecida por algo. Bendecida. No es correcto. Paso. Que existe, sucede o se usa en el tiempo de que se habla. Actual. Correcto, dar a entender algo sin más que indicarlo. Dicen, paso. Cultivo de los campos. Paso. Acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas personas con algún fin público y solemne. Paso. No ajustarse al parecer de alguien. Paso. Persona. Tiempo, tiempo, tiempo. Muchos pasos y por lo tanto nos han quedado esas palabras, Juanjo, desde arriba con P-R-O. Teníamos una pro... Una procesión. Acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas personas con algún fin público y solemne. Dis. Dis. No ajustarse al parecer de alguien es disentir o discrepar. Ben. Ben. Persona que resulta favorecida por algo, beneficiario él, beneficiaría a ella. Ins. INS, dar a entender algo sin más que indicarlo, insinuar. Y el cultivo de los campos es la labranza o labor, también le podríamos haber aceptado. Ay, con dos nervios. Mariano de Jerez, muchas gracias por haber jugado con nosotros. Muchísimos nervios sin duda y no superó el reto. Mariano González, gracias, suerte. Saludos a Jerez. Saludos a Jerez donde tenemos tantos, tantos amigos del programa. Y saludos a todos los que cada día están con nosotros. Hasta el próximo Saber y Ganar. Gracias. Saludos a Jerez.